Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Uno de los consentidos de este programa y la verdad es que este chico le suena en canto, Yair anunció que muy pronto podremos ver su debut en la obra de teatro Mentiras y él nos dio todos los detalles. Felicidades. De esta manera se presentó Yair como parte del elenco del musical Mentiras. Mentiras. Acostumbrado a conciertos y sets de televisión, este significa el debut teatral para el cantante. El teatro es una disciplina diferente, es un estar arriba del etenario totalmente diferente a lo que he vivido. El teatro es otra cosa, todo está muy bien detallado, todo está muy bien armado, pieza por pieza, desde mover un buró hasta el hecho de cantar, de bailar, de aprenderte una coreografía con los elementos que tienes arriba, participar con tus compañeros. Y en esa cuestión es bien importante porque está lleno de cues, está lleno de yo te digo esto, tú me dices el otro. Eso es lo que es un poco diferente, la verdad es que nunca lo había hecho. Trato todo el tiempo de mantener la energía arriba, quiero que sea una... hacer la obra con muy buen timing y no quiero que eso se caiga. Entonces eso es lo que estoy apenas descubriendo, es algo nuevo para mí. Y es que parte de este reto actoral incluye vestirse de mujer. ¿Qué tal le ha sentado a andar en tacones con vestidos entallados? Patrísimo. ¿Qué es los jueves, no los viernes? Los jueves. Los jueves, los jueves. Subirme a los tacones, pues... Fíjate que ya me había vestido mujer muchas veces, pero nunca había encontrado unos tacones de mi medida. Entonces por eso, ahora que encontré aquí en Mentira ya guardé un par, ¿no? Ahí tengo mi par. Este, no sé, me encanta, se me hace súper divertido. Es algo que no vives como todos los días. Se siente chistoso tener un vestido todo embarrado, o sea, sientes un poco lo que viven las mujeres, ¿no? Y bailar, y correr, y brincar, y subir las escaleras con los tacones. Mujeres, felicidades. Felicidades, qué gran trabajo hacen. La belleza cuesta, dicen por ahí, ¿no? Un hombre mujeriego, infiel y sin escrúpulos, es al que dará vida. ¿Será que Yair tiene algo en común con él? No, no mucho. Yo soy entregado a mi pareja, a mi casa, a mi familia, ¿no? De tener una relación sana. Como un día le pregunté a un compadre, oye compadre, ¿tú eres infiel? Y me dice, no compadre, a mí no me gusta que me regañen. A mí tampoco me gusta que me regañen. Entonces, yo estoy en otra cosa, totalmente diferente. Pero no lo cuentes, Carlos Ortega. Cadena 3. Mentiras, yo creo que es la obra musical de la década. Bueno, yo creo que es la obra musical más padre que hay hoy por hoy. Y qué buena onda que está, que este Yair, que es un estrella. En el papel de Manuel, ¿no? Que no ha estado Patricio Borghetti. Pero ¿sabes qué, Yair? Lo bueno es que cante. Sí se necesita una gran calidad vocal para estar en esa reprimiento. Y Pato Borghetti es un muchacho encantador, pero no tiene ningún éxito. O sea, no tiene una carrera como cantante. Este sí. Ya hice. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectáculos. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y en bajo mx. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Espectáculos. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!